Entonces, estamos en una sociedad donde se desvirtuó mucho lo que es paternidad. Por eso tenemos que recuperar de forma urgente la paternidad. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gustavo Romero, estoy en el programa Impacto de Vida junto con Elaine, donde vamos a hablar sobre la paternidad. ¿Qué es ser padre? ¿Qué es fácil ser padre? ¿Cuál es el modelo y el mejor modelo que tenemos para ser padres? Es costoso, no me refiero a nivel económico, sino a nivel emocional y espiritual. ¿Cómo podemos hacer para estar con nuestros hijos, adolescentes y niños para formarlos mejor en su relación con Dios? Todo esto en OVM junto con Elaine. No dejes de ver este programa tan importante el próximo jueves a las 8, ahí estaremos todos juntos. Nos vemos.